Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Esto es una nueva edición, un nuevo episodio de Pibas jugando al FIFA Pibas fifando Antes de arrancar con el video de hoy, vengo a pedirles que por favor se suscriban al canal y dejen sus likes Es lo único que mantiene en pie el canal, es totalmente gratis, así que solamente tienen que hacer dos clics Suscribirse, likes y si se copan de más, algún que otro comentario Lo tengo acá Lekker para convencerlos Y después de que mucha gente lo pidió, por fin tenemos a una gladiadora para jugar en Pibas jugando al FIFA Tenemos acá con nosotros a Cecilia Gio ¿Qué haces, Ceci? ¿Todo bien? ¿Estás lista? Bien, vamos a ver si es un poquito mejor que los viernes Sí, a mí Ceci me entrenan todos los viernes y podemos decir con mucha firmeza que soy un desastre Pero acá... No, no, no En el FIFA la alumna superará a la maestra No sabemos No sabemos No sabemos ¿Un gol? ¿Vos crees que metés uno solo? Y algo sí Y te lo regalo, te lo regalo porque te tengo aprecio Bueno, dale, vamos a jugar La lastima, dale Vamos Ceci, hacemos un poco independiente Nada, vos estás acostumbrada, ya te conocés a todo el equipo Un Buenos Aires independiente Sí, un Buenos Aires independiente porque en el FIFA Boca aparece como Buenos Aires Avancamos, ¿no? Por un tema de licencia Sí, dale, dale Mételes Arrancamos Ceci es celeste, yo soy rojo Pero pará ¿Vos jugaste toda tu vida en Boca o antes jugaste en otro lado? ¿Cómo arrancó Ceci a jugar a la pelota? Ceci arrancó El tipo Maradona ¿Qué es la tercera persona que tenía un junior? No, no, jugaba en el club de barrio de San Justo Ok Ah, qué difícil que va a estar esto Cuando tenía seis años y era la única chica Jugando Barbie Esa es como la historia de todas Todas me dicen que era la única mujer Sí, 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 es que es así Hasta que bueno, a los doce ya las categorías Las categorías ya había mucha diferencia entre los hombres y la mujer Claro Entonces me tuve que ir a probar un club Yo soy hincha de Boca Y me fui a probar a Boca los doce Y quedé Qué zarpado, tipo Decir, bueno, me tengo que ir a anotar un club Soy hincha de Boca Me anoto en Boca y quedo O sea, dale, boludo, es re bien Sí, a ver Costaba Estuve dos años solamente entrenando Porque hasta los catorce no te pueden fichar Claro Bueno, no podés jugar ningún Tomá, che Ni en un partido ninguno Hasta los catorce no podés jugar Ok Claro, es verdad Pero fueron de los mejores años Y... O sea, tu carrera profesional, por decirlo de alguna manera Arrancó en Boca y sigue ahí Sí, bueno, me fui a jugar una temporada de España hace tres años Ah, pará, qué cheta, no la sabías ¿Sabías eso? No, no Sí Pará, ¿y de dónde jugaste en España? En Madrid CFF Fútbol Club Solamente de fútbol femenino Qué ocupado ¿Qué es? ¿Un club solo de fútbol femenino? Solo de fútbol femenino Qué ocupado Y tenía categorías de nenas de los, no sé, seis años hasta yo Pero tenía las Benjamines, que estas son las más chicas Y allá es otra cosa, ¿no? Sí, no, imagínate, tenía Alevines, Juveniles, Cadete, Juvenila Juvenil, ven, que juegan en Babi, que juegan en Once No, no, eran todas mujeres aparte Qué zarpado Y la relación, o sea, con el club, obviamente es buena Pero me refiero a con los socios y eso ¿Qué onda? Porque yo muchas veces vi que... Sí, que a las pibas ponenla bien con la ropa Y pensaban que, no sé, que juegan al voley No, pero ven y saben que había fútbol femenino Claro Pero ahora, la verdad, con esto de la bombonera Me pasó que el otro día fuimos después del partido A un partido de Copa de Libertadores de Boca Y la gente... ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién fue? Que nos reconocía, íbamos con Camu ahí Y antes de entrar a la cancha, a ponerle tatu a Aguilera Nos reconoce ya Después gente de hinchas de ahí Vos estábamos sentadas y nos venían a pedir fotos y demás ¡Ah! Bueno, mira, vos no se lo hace Ahora sí nos reconocen Por así decirle Igual en la calle no hay que voy Claro, tipo, damos autógrafos Pero ahí en el club sí Y alguna vez O sea, cuando jugabas pensaste tipo Che, no voy a llegar a ningún lado queriendo jugar al fútbol Esto... No, a veces lo pensás un poco de grande Que tenés que sacrificar... Claro Fútbol Para ir a trabajar y demás Porque si no uno no lo come, ¿no? Claro, obviamente Sí, de chiquita como que no lo pensás Porque es como un juego Y lo tomás como un deporte Sí, pensás a tus viejos que te bancan Pero llega un momento que uno se hace más grande Y a veces no vas a entrenar porque tenés que ir a trabajar Claro Y... Y desde que... Desde que jugaron la bombonera como que vos Sí, eso fue increíble Tipo, ¿qué onda? Yo no lo podía creer Porque yo estaba, tipo, acá en la comodidad de mi casa Sentada en... Obvio que lo vi ¿Cómo no lo voy a ver? Sentada en el sillón Y de repente era tipo ¡Oh, no! Ahí está Ceci, ¿entendés? Y para mí era re loco Porque... No, yo... Estábamos por salir ahí en el túnel Y pensamos ¿Habrá gente? ¿No habrá gente? Claro, ustedes no... Eso no lo sabían hasta que... No, sabíamos que no abrían la puerta Y eso ya, ¿viste? Decíamos, ¿sabes? ¿Cómo que no abrían la puerta? Salimos, no abrían la... Lo abrieron como tipo Faltando re poco Claro Y dijimos, ¡ay! Ahora salimos y no hay nadie Eh... Pero no Y saliste... ¿Había algo de quilombo? O sea, que quilombo había... Sí, pero en el segundo tiempo se notó muchísimo Que ya era... Oh, ya estaba llegando toda la gente Bueno, y me pasó... Bueno, pasaron dos cosas Que... ¿Dónde está? Que Pabón Me lo crucé ahí en el túnel Y nos felicitó esto que lo otro Y que dijo, che, qué bien que juegan las pibas ¡Ja, ja! Me muero, boluda Eh... Y después me pasó que en una en el segundo tiempo La salvé un gol Al lado de la 12 Y... Y sentí como vos Toda la 12 cayéndome Claro Y yo tenía que poner cara de póker Como si nada Claro, no me estoy emocionando por esto La gorda me dijo... No, boluda Yo te quería ir a saludar Esto que es lo otro Tomá Segundo gol Que picó la pelota Bachi Sufrió exactamente lo mismo Te voy a apretar el L1 Que es este Y vos el cuadradito Igual esto es una mentira Porque tuve más ocasiones yo No, no Bueno, pará Y como te dijo Che, yo te quería ir a abrazar Sí, te quería ir a abrazar Viste como Fue muy notorio lo de la 12 Claro No, no Y había que hacer tipo cara así Pero yo me estaba por dentro Y decía, listo Yo ya me puedo morir tranquila Claro, mira Me pasaba de Que es lo que en general digo Que es lo que pasa con el fútbol femenino Que por ahí una vez No sé Lo ve a Pabón jugar Y decís Uy, qué capo Lo revanco a Pabón Suponete, ¿no? Sí Pero lo ves a ver lejano Porque el chabón es hombre Y las chances de que una mujer Se sienta como representada Por eso son nulas Bueno, y varios jugadores salieron ahí A bancarnos A vernos Pero cuando vos ves tipo una piba Que podría ser yo Podría ser cualquiera Jugando en la bombonera Es un logro Re zarpado No, pero fue un logro No, se lo veían las chicas Pero para el primer tiempo Vamos uno T2, 6 y 5 A ver, te digo al lado Te digo al lado No fue solamente tipo Un logro nuestro De las chicas De fútbol femenino De Boca Sino fue un logro Del fútbol femenino En sí No, obvio, obvio Porque Hoy ahora iban a jugar Las de Banfield Sí Y así van un montón De estadios Es como una lucha Que tiene Yo entiendo Que se está visibilizando ahora Pero O sea De parte de ustedes Vienen hace mil años O sea Ustedes Si era por ustedes Juegan en la bombonera ¿Qué? ¿La tocó con las manos? No, no, no Todo pecho Juegan en la bombonera Hace mil Y la oportunidad Se dio ahora Y obviamente Hay que celebrarla Pero No es tipo Un triunfo de Boca De Lanús Que jugaron en ese partido Sino de todas las pibas Tampoco hay que quedarse con eso No, claro Pidiendo cosas Pero también Uno le tiene que dar cosas Al club Más bien Pero Sí, está como esa relación De Bueno, ahora no A ver El tema es que Es mucho gasto Abrir la bombonera Solamente tal vez Para nuestros Partidos Sí, bueno Pero el día que eso Empiece como a Generar plata Es como que Se mueve esa bicicleta Que donde dicen El fútbol No genera plata Y no genera repercusión Porque no genera plata Supuestamente Vamos a empezar A jugar En la cancha 1 En Casa Mailla Que es donde entrenan Los de primera A ver Para llevar hincha De demás Porque eso A nosotras Sí, es como arrancar Es como cuando arranca Un club nuevo O sea Si bien ya tienen El aguante De mucha gente Es como que Hay que hacerse Desde abajo Y seguramente Como que Todo vaya a crecer Cada vez más Yo también noto que Uff Cada vez son más Las pibas Que juegan al fútbol Bueno, vos sos profe Sé si me entrena Todos los viernes Y me grita Porque soy una vaga Y no corro Pero Siempre está pasada De la pelota No marca Pero Vos notás que cada vez Son más las pibas Que se suman Y se ven muchísimo más En estas canchas Así En las canchas De Y pasa que también En once Para alquilar Yo me imagino Entrando en una cancha De once Me pongo a llorar Porque no sé Ni dónde estoy Bueno, a mí me pasó Eso cuando empezaste Pero después Es como todo Es práctica Y entrenamiento Y son cada vez más Desde que ponele Boca jugó El lado monera Viste más pibas ¿O es algo que crees Que se da Tipo No, veo muchas más Mujeres Con camisetas de fútbol En la calle No sé si juegan o no Pero veo Viste como No sé Como la mujer Antes tal vez No se animaba Claro, no Ni en pedo Y pasa que está siempre Va, es lo que hablábamos También con Con Pepi Y con Bachi En su momento Que La pibas Que jugaba al fútbol Lo que mostraba interés En el fútbol Era tipo Carlitos Claro Y ahora no Ahora no No, no No sé Eso no Va, no sé Si no existe más Es que la gente Se fija mucho En el que dirá Viste La gente Uy Yo no sé Vos si te crees Ganas de salir Con la camiseta Independiente Salís Y ya está Sí, también hay como Una cuestión de De que la gente Ya no Uy, bueno El perro está ladrando De que como La gente es cada vez Más libre Y Y respetan todo No solamente Que uno ande Con una camiseta O no Sí, pero antes Yo no veía mujeres ¿Vos veías? Yo ahora cada vez veo más Ayer Estaba diciendo Uy Ya es lo de esto De boca Viste Del 3 de abril Que te dice antes Pero el video Bueno Dije ¿Qué era? Ayer ¿Qué hace? Uf Ah ¿Qué está pasando? Tomá No Y no Y había una mina En la camiseta Súper bien o de boca Súper bien No sé Y vos cuando Ves alguien Con la camiseta De boca Como que sentís Ese orgullo De Ah Sí De bontera Sí Sí Nada Estamos en todas partes Y ahora hace poquito Arrancaste a jugar en ferro Futsal Sí No sé si la pregunta Es que te gusta más Si no capaz que es tipo ¿Qué diferencia notás? ¿Hacer algo nuevo? Che Uy Qué quilombo Que se armó una larga No sé Es como algo nuevo Viste todo Lo ves lindo Aunque a la vez No, no No lo veo todo lindo Porque Entrenamos a la noche Y a veces estoy quemada La cabeza Los viernes a la noche Y seguir pensando Porque uno piensa Haga Futsal Lo mismo que fútbol No, olvidate Para mí requiere Mucha más cabeza Ay, no, no No sé si cabeza Es para mí Es claro Es como que tiene como Hay más jugada preparada Pero A poco ya le estoy Agarrando la mano Y cada vez me gusta más Y tengo Bueno Ahora tengo ganas Que sea ya mañana Para ir a entrenar Bueno Sé si nos entrenan A mí Un grupo de chicas Los viernes De 8 o 9 Y de ahí se va corriendo A ferro O sea El gigante Y ya crees Vamos a hacer Lo que sea Sí Vengan a jugar El gigante Pero Boludo Una energía Yo hoy en pedo Yo salgo de ahí No quiero saber Nada Tipo Quiero ir a dormir Nada más Ah, bueno Pero le ponés Sí, bueno Estoy ahí todos los viernes presentes Sí, vos sí Bien Pero sí Bien Bien Juego mal Pero siempre estoy jugando Pero bueno Este estuvo mucho mejor Que el otro Sí, jugamos uno de práctica Y lo voy a confesar Ceci me metió un No, no fue No Ceci me metió un gol Le tiro libre Uy, che, dos a uno Nadie mete goles de tiro libre Y Ceci me metió uno O sea, insólito Dos minutos de descuento ¿Eh? Ya está Invicta ¿Qué invicta? Dos a uno Dos a uno Bastante bien, ¿eh? Bastante bien Lecker, por favor Te calmás Lecker Es hincha independiente No, no se banca Que haya una bostera En mi casa No Pará Y esa pregunta Que siempre me gusta hacer a mí Es ¿A dónde crees que va? La pregunta animal Sí, la pregunta ¿Pero no lo puedo decir? No me acuerdo ¿A dónde crees que va Todo este tema Del fútbol femenino? Porque O sea, yo noto que Cada vez está creciendo más Y es como increíble Todo lo que está pasando Y crees que va a haber Más partidos Así que se van a transmitir Y demás O que Que la lucha Vale la pena ¿A dónde crees Que van a dar De poco se tienen que Empezar a Los clubes mismos A ver Es que con todo esto Del rol de la mujer En la sociedad Que la mujer en el club Si yo soy presidente No tenga No le hago No le hago partícipe Y no le doy un lugar Eh Sí Va a hablar mal Del presidente Sí, es obvio que Sin toda la lucha Del movimiento feminista Esto nunca hubiese pasado También lo hablamos Con Pepe en su momento Es como Una lucha macro Que se empezó A enfocar en distintas cosas O sea En todos los ámbitos Claro En el trabajo Exactamente Y bueno Esto para ustedes También forma parte De un laburo Y por eso Se reclaman Los derechos Que se reclaman Y yo creo que Vamos Hacia adelante Y que cada vez Va a A ser mejor Así que nada Sí, sí Estoy como Re contenta Porque te gané En el FIFA O sea Dos a uno La alumna Supera al maestro Así que A partir de ahora Cada viernes En el entrenamiento Te puedo decir Una Aprendí a jugar Al FIFA Y ya está Vamos, eh Dos a uno Gente Este fue Otro episodio De Pibas jugando Al FIFA Con la gladiadora Cecilia Gigo Nos vemos En un próximo partido ¡Papap!